de la segunda parte del programa, que tiene que ver con el esfuerzo que en paralelo al país de verdad que quiere cambio político, que tiene como prioridad salir de Nicolás Maduro y su pandilla, pues hace la dictadura, que es el tema del camino hacia el referendo consultivo por el tema de la Guyana Ezequiva. Vamos a revisar estas cosas rápidamente, esta es la segunda parte, el segundo temario que tenemos para el día de hoy. Voy al explorador, primero voy a compartir aquí un despacho de tal cual, voy al explorador y luego a pantalla completa. Ah no, ya va, explorador, ahí está, ahí está. Referendo del Ezequivo, a ver, hoy es 13, lunes 13, el miércoles 15 es el citatorio en la Corte Internacional de Justicia. ¿Irá la representación venezolana? Bueno, la representación venezolana fue la que dijo que lo pasaran del 14 para el 15. Creo que el 19 es que es el simulacro, el simulacro de las votaciones para el referendo consultivo. Es decir que el 19 va a haber, bueno, teatro puro, montaje pero que juega garrote. Vuelvo. Referendo del Ezequivo tiene preguntas trampa que afectarán arreglo judicial en la Corte Internacional de Justicia. Repito que es una instancia que los venezolanos no reconocemos como la que dirimirá el problema. La instancia que nosotros, desprendida por cierto del Acuerdo de Ginebra, reconocemos, es una instancia de permanente diálogo diplomático con la participación de un buen oficiante de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a ver. La controversia territorial sobre el Ezequivo pasa por una etapa donde se espera que Venezuela en cinco meses entregue un escrito de contramemoria a la Corte Internacional de Justicia para defender la nulidad del laudo arbitral de París de 1899. Expertos advierten que la pregunta número tres del referendo, que se hará el 3 de diciembre, está mal redactada y podría usarse para abandonar el proceso de la Corte Internacional de Justicia que continuará con o sin la presencia del país. Atención, en cinco meses es que es la audiencia de descargos. Por cierto, María Corina Machado, ya que a ustedes les interesa cuál es la posición de la candidata unitaria sobre todos estos asuntos, dijo que si bien hay claridad sobre cómo no es la Corte Internacional de Justicia la instancia en la que nosotros podemos apostar, porque va contra el Acuerdo de Ginebra, pues. La Corte Internacional de Justicia fue activada por Guyana, por sus socios británicos, bueno, Estados Unidos está de acuerdo con la causa de la Corte Internacional de Justicia, como pudimos ver hace algunos días hasta el propio Luis Almagro, quien es un aliado de la causa de la libertad en Venezuela, pero igual equivocó el tiro, prácticamente salió con una bandera diciendo la Guyana es la dueña del Ezequivo. No, 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 pero bueno, esa es la circunstancia por la que estamos atravesando. María Corina Machado dijo que existen suficientes, suficientes documentaciones históricas, geográficas, políticas, diplomáticas, como para incluso en la Corte Internacional de Justicia demostrar que el Ezequivo es nuestro. Pero ¿qué dijo? Desde hace muchísimo tiempo el régimen ha venido abandonando sus responsabilidades, e incluso habiéndose hecho parte, porque claro que participa Venezuela en este proceso de la Corte Internacional de Justicia, de ese proceso iniciado a petición de Guyana, entonces ahora se acerca el tiempo de la audiencia de descargos y no está haciendo lo que debe hacer. Una vez que les he recordado cuál es la posición de María Corina Machado, voy a leer para ustedes esto, lo de la pregunta número tres. Yo pensaba que, ah bueno, la más virulente es la cinco, porque es prácticamente una pregunta que es interpretada por Guyana como anexionismo, por lo que denunció el referendo ante la Corte Internacional de Justicia, cosa que se va a ventilar este próximo miércoles, 15 de noviembre. Voy de nuevo a pantalla completa. El 3 de diciembre fue la fecha escogida por el Consejo Nacional Electoral para el referendo sobre el Ezequivo, convocado por la administración de Nicolás Maduro, por el cual buscan dar un impulso a las acciones que adelantan para defender los más de 16.000 kilómetros cuadrados en controversia con Guyana. Las autoridades redactaron y aprobaron cinco preguntas que piden votar por la opción sí y plantean cuestiones como la ratificación del Acuerdo de Ginebra como único medio para resolver la controversia, el rechazo al laudo arbitral de París de 1899, el no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia y la creación del Estado número 25 de la Guyana de Ezequiva. Justamente esas dos últimas cuestiones, repito, el no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia y la creación del Estado número 25 de la Guyana de Ezequiva. Pregunta número 3 y pregunta número 5, reflejadas como las preguntas 3 y 5 del referendo, han llevado a suspicacias y alertas dentro de la comunidad académica que lo ven como una trampa para salirse de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, una cuestión que a futuro podría afectar los intereses venezolanos en ese territorio. Juan Contreras Arrieche, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, considera que la pregunta número 13 es extemporánea e inoportuna, pues Venezuela, fíjense lo que les decía, Venezuela ya está participando en la Corte, nombró las personas que iban a estar manejando el tema venezolano, preguntar por eso a estas alturas no es lo más serio, levanta suspicacias de cuál es el sentido para eso, pero yo les voy a decir cuál es la tradición de estos degenerados que en mala hora gobiernan Venezuela, huir, evadirse de las cortes. Entonces, incluso como les recuerda María Corina Machado, existiendo la posibilidad de vencer en ese territorio que no es el que deriva del Acuerdo de Ginebra, que es el que nosotros defendemos, debemos defender a todos los venezolanos. Entonces, pareciera al crisol de los académicos, que ya están preparando una huida, la evasión, ellos son fugitivos, porque pasando a otra materia, que no voy a hablar del tema ese equipo, voy a hablar de lo de la Corte Penal Internacional, que la gente pregunta, ¿y la Corte Penal Internacional hubo eso y ahora qué? Para los que están preguntando por ahí, que estaba leyendo algunas preguntas en el chat, hay que esperar, muy probablemente antes de que cierre el año, o por lo menos entre enero y febrero, la Corte de Apelaciones emitirá su decisión. Y digo yo, como Iván Gil fue y se burló en la cara de la directiva de la Corte de Apelaciones, diciendo que son unos lentos, unos buenos para nada, porque la justicia en Venezuela es más expedita y más ágil que la Corte Penal Internacional, quizás se pongan las pilas para responderles, ah, toma lo tuyo, gracioso, y muy pronto tengan la decisión que lo más seguro sea de proseguir con las investigaciones por delitos contra los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad, habida cuenta de que en el fondo lo que se está discutiendo y lo que justificaría la investigación de la Corte Penal Internacional, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, es que no hay una investigación conforme a lo que demanda el Estatuto de Roma dentro de Venezuela. Pero vuelvo a lo del esequivo. Entonces, esto de la Corte Internacional de Justicia y las preguntas 3 y 5, pero particularmente esa pregunta 3 de desconocer a la Corte Internacional de Justicia, pues le hace pensar a los académicos que sería la preparación también para evadirse de la Corte Internacional de Justicia, siendo que ya formó parte de eso. Héctor Faúndez Ledesma, experto en Derecho Internacional y miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, destaca que esta es una pregunta mal redactada y parte de la falsa premisa de que hay una posición histórica de Venezuela de rechazar la Corte o el arreglo judicial para la controversia del esequivo. Bueno, pendientes de todo esto que no es de marca menor, me vengo yo al colmo de los colmos que compartiré con ustedes, porque hay que ser hijo de la grandísima y otro hijo de la grandísima de la grandísima. Y es el colmo de los colmos. O sea que los tipos, los mismos tipejos que han actuado para perseguir a la oposición, diciéndose ellos, tú has visto, parte de la oposición, también vengan, bueno, los hemos visto con el tema también del esequivo, tratando de hacer más bulla en esto de que si no estás con Maduro, entonces estás contra Venezuela, eres una patria, eres un traidor y cosas por el estilo. Apareció este tipejo, Luis Ratti, nuevamente, y se van a caer para atrás con lo que es capaz de decir el, ya iba a decir, caballero, caballero, no juegue, chico, qué caballero, ni qué ocho, a ver, ¿cómo está el volumen? Vamos a subirle el volumen, venga, muy bien, vamos a colocarlo a full pantalla para que ustedes oigan, oigan esto, porque ustedes saben que Indira Urbaneja, esta que se da de consultora política y todo lo demás, la semana pasada solicitó a Jorge Rodríguez que le den sustento legal a su idea de que quien no esté con ellos en lo del referéndum consultivo, es decir, quien no apoye los cinco sí, entonces sean, ¿cómo es la cosa? inhabilitados. Además, ¿para qué? ¿Para qué un referéndum? O sea, si un referéndum es legal, es que decir no es legal y decir sí es legal, pero estos tipos son tan locos que bueno, hace un referéndum en el que la única opción legal es decir sí y además en un chantaje, los traidores, los ineficientes, los que les permitieron las licencias a los gobiernos de Guyana, ahora, ¿sabes? Arropados por la bandera, en mala hora por la bandera, diciendo nosotros somos la patria, pero si esto era poco lo de Indira Urbaneja, oigan ustedes a este tipejo decir que se le quite la nacionalidad, a lo Daniel Ortega pues, qué bárbaro, qué bárbaro, bueno, se puede perder el, 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 ¿cómo es la cosa? ¿la capacidad de asombro? No, yo creo que no, vamos a ver, venga. Vamos a introducir en la Asamblea Nacional una solicitud formal para que todo el que llame a votar en contra del referéndum consultivo o a abstenerse, a no votar por un llamado a defensa de la nación, por un llamado a la defensa de lo que es nuestro, no debería ser inhabilitado, vamos más allá, deben quitarle la nacionalidad. Cuando una persona pierde su vergüenza o su dignidad, puede llegar a caer en lugares muy bajos y muy miserables. Apareció Luis Ratti, señores, apareció nuevamente y más loco y descabellado que nunca. En esta oportunidad, ese caballero está solicitando que se le quite la nacionalidad a todos aquellos venezolanos que estén en contra o que se abstengan de ir a votar el 3 de diciembre en el referéndum consultivo en relación al tema del Esequibo. De verdad, Luis Ratti, está solicitando que le quiten la nacionalidad a millones de venezolanos. ¿Tú te imaginas la cantidad de personas que no va a votar en el referéndum consultivo porque creen y tienen el pensamiento de que el gobierno de Nicolás Maduro se trae algo entre manos aun cuando el 100% de los venezolanos estamos seguros de que el Esequibo es de Venezuela? ¿Tú crees que al quitarle la nacionalidad a millones de venezolanos, cómo quedarán en el mundo? Esos millones de venezolanos que ya no serían venezolanos entonces ¿a qué país pertenecerían? Imagínate nada más dentro de Venezuela pongamos una cantidad pequeñita un millón de personas a los que se les quite la nacionalidad en el territorio nacional ¿hacia dónde los enviarían? ¿A campos de concentración o es para eso que están desocupando las cárceles? Porque al ya no ser venezolanos me imagino que le caen las leyes migratorias. Qué locura pana de verdad que estás peor que Judas el que vendió a nuestro Señor Jesucristo por unas cuantas monedas dices que tienes la razón pero estás bien equivocado y serás recordado en la historia de Venezuela como una persona inicua como un necio como alguien que por unas cuantas monedas traicionó a un pueblo entero pueblo de Venezuela Venezuela quiere cambio Venezuela es tierra que fluye leche y miel ah y se me olvidaba Luis Ratti si de verdad quieres hacer algo positivo para el país como a ti el gobierno te responde todas tus peticiones ¿por qué no te diriges al CNE a solicitar que se abran inscripciones masivas para todos aquellos jóvenes que ya cumplieron 18 años y que están en el territorio nacional o para que desde las embajadas se nos permita a los venezolanos que estamos en el exterior que estamos cumpliendo con las leyes y tenemos todos los requisitos legales para hacer nuestro cambio de residencia y votar en futuras elecciones presidenciales ¿por qué no haces eso? ¿por qué no haces eso por amor al país como lo dices? de verdad voy a orar por ti mi pana para que Dios tenga misericordia de ti arrepiéntete arrepiéntete si deberías ser la mejor publicidad de Cristo aquí en la tierra Luis Ratti porque tú dices ser cristiano y de verdad que estás deshonrando y no estás dando testimonio al Dios justo al Dios verdadero que dice que cuando el justo gobierna el pueblo se alegra y tú hoy estás del lado de los injustos de los que tienen a nuestro país padeciendo y gimiendo Venezuela es tierra que fluye leche y miel Dios bendiga a mi amada Venezuela que bien estuvo eso mira ese personaje me parece a mi muy interesante vamos a tratar de ubicarlo por esto cuando le oí decir Venezuela es tierra que fluye leche y miel en estos días ay que era lo que estaba diciendo era sobre que sobre Israel no 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 pero otra cosa otra cosa que tiene que ver con Venezuela Venezuela es este tierra donde fluye leche y miel esta es la misma persona que nosotros hemos colocado pero aquí yo traje este video de un compartir muchas veces he reenviado muchas veces he reenviado muchas veces hay que buscarlo hay que buscarlo porque además mira que decencia para decir cosas tan contundentes a mi me cuesta trabajo mantener las indéresis que barbaridad pero estuvo muy bien hecho muy bien jalado porque esto es imperdible oigan ya lo voy a introducir en la asamblea nacional una solicitud formal para que todo el que llame a votar en contra del referendo consultivo o abstenerse a no votar por un llamado a defensa de la nación por un llamado a la defensa de lo que es nuestro no debería ser inhabilitado vamos más allá deben quitarle la nacionalidad no pero yo creo que se podría ir un poquito más allá quizá le encarguen eso a José Brito no deberían inhabilitarlo vamos más allá le quitamos la nacionalidad pero vamos un poquito más allá le quitamos la vida lo matamos qué barbaridad qué barbaridad vamos a buscar a este joven cristiano tan educado pero tan agudo no les parece a ustedes a mí me gustó mucho de la manera iniquo lo llamó iniquo y necio tú sabes hay que tener mucha decencia por Dios para decirle a alguien como Luis Ratti vas a pasar a la historia como alguien iniquo y necio pero sí bien hecho bien hecho no todo el mundo tiene que votar la chaveta no todo el mundo tiene que votar la chaveta no a veces se le vuelan los tapones a uno a veces se le vuelan los tapones oíganme que sobre este tema César Moya el de la famosa cuenta Zurich 94 publicó al cierre de la semana esto esto que está bueno de espanto y brinco yo voy a poner esto en pausa me lo traigo para acá ustedes saben cómo es el protocolo esto es en vivo dice Germán Escarraú unos millones de dólares después se presenta con su cara sin lavar pero con los crespos bien hechos a defender lo que él mismo impugnó menos mal que los hijos de Nicolás están acostumbrados al bullying que les tiran desde el mismo Miraflores y qué fue lo que publicó esto es un video de reciente data pero qué publicó por estos días para los chavistas desmemoriados el 25 de febrero del año 2004 el abogado Germán Escarraú interpuso un escrito ante la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitando la nulidad de los actos en que Hugo Chávez consentía el desarrollo unilateral de proyectos por parte de Guyana en el esequivo hacía bien pero entonces formaba parte Germán Escarraú en el año 2004 de lo que se conocía como el Comando Nacional de la Resistencia ustedes lo recuerdan el Comando Nacional de la Resistencia por escrito de fecha y es más recuerden que esto fue 2004 2003 2004 2004 fue el año del referendo revocatorio que debió haberse realizado en el año 2003 pero lo retrasó Hugo Chávez un año con la complacencia con el con el complot con el agabillamiento conjunto con el Consejo Nacional Electoral para darse chance de votar plata para la calle a ver por escrito aquí está mira aquí está aquí está aquí está aquí está yo lo voy a leer esta noche con todo detalle en el programa la entrevista en EBTV pero ciertamente el propio Escarraú daba cuenta en febrero del año 2004 aunque este escrito fue introducido el 25 de marzo de 2004 ven aquí a ver déjenme colocarlo en pantalla completa 25 de marzo de 2004 no, no lo puedo subrayar aquí está Caracas 25 de marzo del año 2004 Sala Constitucional Jugado de Sustanciación aquí está el escrito de 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 respuesta a la introducción del protesto del doctor Germán Escarraú pero como dice César Moya plata por medio después a mí no me consta que le hayan dado unos millones no me consta no pero él le escribe eso ahora esta es su posición en el día en el día de hoy la comisión que me honro en presidir cumple con uno de sus compromisos que es el de presentar ante el presidente y vicepresidente de la asamblea las cien propuestas trabajadas y elaboradas en el seno de la comisión para el ejercicio de la soberanía de Venezuela en el territorio exequivo la copia será entregada al terminar la sesión por secretaría es que él me parece a mí que en concordancia con lo que había hecho en el año 2004 que bien hecho como correspondía así como introdujo un proyecto de ley en 2011 María Corina Machado debía haberse abstenido digamos porque lo iban a reventar como lo reventaron con la publicación de estas cosas es que gente ya avispada electrizada además con la posibilidad de cambio y en consecuencia dispuesta a publicar todos los detalles de esta treta distractiva de la dictadura me refiero al referendo consultivo por el territorio exequivo de la dictadura de la dictadura